¿Dónde está esto? Entré el pedazo... ¡Ah! Y es verdad que había muerto y tenía que hacer la misión de vuelta, la puta madre. Bueno, me voy, adiós. ¿Cómo llorás? La puta madre que te repario. ¿Cómo llorás? ¿Ves cómo sos, no? A duchar. Esperás a que prenda directo para irte a duchar. ¿Ves cómo sos? No voy a aprender más cuando me lo diga. ¡Hablidate! Te hace la recalcada concha reputa de tu madre la paróquia. ¡Llorón! ¿Qué dicen? ¡Puta! ¡Pumba! Vamos a ir. Hoy me tenés que tirar los spots de... De zonas de artefactos. Zonas de artefactos de velocidad. Pues si no... Voy a estar jodido ahora. Puto. ¿Por qué insultás? Estás rompiendo la regla del chat. Te voy a banear. Te voy a meter un timeout de un directo. Para la próxima. Sí, bueno. Tengo latitas. Tengo que reunir la necesidad de quedarme quieto. No hay spots. ¿Cómo que no hay spots? Tiene que haber un spot donde salga el... El cosa de velocidad. Buscá... No sé. Buscá... Artefactos de estamina en Gugu. Ah, mal. Que no puedo llevar esto porque tengo la... La escopeta. Artefactos de estamina en Gugu. Y veo que me decís... Che... Che, duro. Mirá. Acá te he hecho un artefacto de estamina. Y yo casualmente voy... Y me hago un artefacto de estamina. Así no tenemos que estar parándonos cada dos segundos. Es random la zona que os salga. Ah, mirá. Mirá quién insulta más. Vos. Definitivamente vos. Vamos a ver el Discord que vos sos el mayor insultador. Hacé como un archivés que se porta bien. Está ahí, tranquilo. Aporta la cultura. No insulta. No insulta. Vos. De la nada. Che, trina, ¿querés jugar un Pokémon... Pokémon Sol Link junto de dos? Soy un poco duro de oído. Me la chupa. Bien va. Hola, compañero. Gracias por tu ayuda. Yo lo voy a estar. Hay un viejo triangulador en el... Un... No pierdas tu libertad. Vale. Basta de charlas. Vamos a trabajar. Sin peligro. Nueva misión. Ampliadas antenas. Campamento en el pantano. Campamento en la granja. Pero ahora es. Este es un Pokémon Sol Link Nuzlocke. Un Pokémon Sol Link Nuzlocke. Tenemos que... ¿Hay eso de cuatro? Fua. Tiene las mismas reglas que un Nuzlocke regular. Básicamente, la misma de un Nuzlocke. Que sería, si no sabes que es un Nuzlocke. Básicamente, puedes capturar un Pokémon por ruta. Si se te muere, lo perdés para siempre. Se te muere. Tipo de Roguelike. Se te muere. Se te muere. Chao. Y hay que ponerle nombres. A todos los Pokémon. Esas son las reglas. Y si ese Pokémon se muere, es muerto. Y no puedes usarlo de nuevo. Pero, para un Sol Link, tenés un compañero. Y cuando agarramos uno por ruta, están linkeados. Entonces, si a mí se me muere ese, a vos se te muere ese también que está linkeado. Y acá están las reglas. Capture Pokémon más BeName the same. Tienen que ser nombrados igual. En realidad no, pero bueno. Todos los ositos están randomizados. Cannot have repeating. Pokémon types. Ah, y no se puede tener Pokémon de tipo repetido. Un Pokémon de dos como así. Yo así se nos murió. Ah, ya entendí. Bueno, algo así sería. Pero después de terminar Palware y el Shroder. No, no se puede tener que comprar ahora. No, no se puede tener que comprar. No, no se puede tener que comprar. No, le estoy comprando. No, pero nada. Nada, no me interesa Uh, hierba, hierba de la gul Dale, ¿y para cuándo sería de jugar? No, no sé, vemos Vamos viendo No me queda más bebida, puta madre Tengo que desesperar No sé, vamos viendo Encima este siguiente juego que iba a empezar es largo, así que, pfff, no sé Hay que ir viendo Hubo media hora para terminar el pal, sí Sí, sí Mañana, eh, si traigo seguramente juego, eh, juegue parvo, eh Era un buen plan, pero nos han pillado O la cosa nueva, no sé, veo Pasa que, prefería terminar este antes de arrancar ese juego nuevo Entonces, nada Voy a guardar acá Pim Pam Truco, truco Me olvidé de algo, ¿no? Ah, no, pensé que había algo acá No ... ... Quedan ¿Aquí disparamos, brudón? Ahí arriba Voy a bajar un poco el sonido DE Ahí te paso un disco de ubicación y precios estadísticas de artefactos Ubicación, precios y estadísticas de artefactos En el Red Sky, ¿no? ¿Y dónde buscar? A ver, ahí miro Espero no hacer un video Ah, buenísimo Buenísimo, ¿no? No, bueno, la dispersión Eso, arrullá, pibe Murió Nosotros estamos, arrullamos, arrullamos, muchachos Ah, me confundí un segundo Arrullaba de tranqui Sí, qué arma mala la tierra Debería dejar agarrar munición de Viper Una colmira No puedo montar el cienciador Ah, no, montó en este Y antes no tenía este, bueno Igual Eh... Y esta, mira Ok, no se puede Ok No, no son balas de Viper, ¿no? Balas, pistolas Ya de tranqui ¿Sos amigo? Sí Ok Bueno, ok Misión cancelada Captu las antenas Campamento de la Granja Bueno, ahí dicen esta, ¿no? No dicen ¿Qué tienes para mí? Para vos, nada Ok No puedes Bueno Si no puedo, ¿no? Ok, hay que ir acá a la derecha Ok ¿Qué te trae por aquí, espacial? ¿Qué te trae por aquí, espacial? Paseo Paseando, ando Soparar el límite, ¿no? Sí Ok ¿Qué tiramos? Vista podemos tirarla, básicamente ¿Dónde estaba la pistola? Esta, ¿no? 49, nomás 40 o 90, ¿verdad? 90 No, por ahora vamos así Ahí te pase A un rato lo miro Opa Voy a guardar Pim, pam Trucu, trucu No猜 Deber caer Partifacta Bueno, es una ubicación Ok No lo voy a ver A ver un rato El alfato que hay en el Friviate está más fácil Sí, pues yo no estoy acostumbrado a las cosas fáciles Gracias por venir mercenario Nos tienen inmunizados en el barrio Ayudados a eliminar a los detentados Esto te ayudará a morir Coge la tontura ¿Qué disparan? Esto no me suena, yo vine acá al laboratorio en el uno, ¿no? No, 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 no se vayan Gracias granada No veo una venda Concha de tomar Dame una Dame una venda Nadie tiene vendas, boludo ¿Qué pasa con las vendas en este jueguito? Vos estás afuera de hot Tengo más botas y querés que vendas ¿Qué mierda te pasa? Si no hay nadie acá No sé qué pasa con las venda en este jueguito La zona de mapa Está marcada en los artefactos Es verlo, no traducir Aquí ni ni vas en el 1 Uy, había uno ¿Qué pasa esto? Y no dijiste que no ibas a utilizar a mi TR Te mentí Es útil ahora Porque tiene mira Porque agarra una con mira Si no, no la voy a usar Pero ahora es útil Y tengo muchas balas que gastar Así que Me dan muchas balas Pero hay menos Muchas menos vendas, boludo Suficiente Coge la con cuidado Es una granada Es una granada Entrega el especial ¿Quién necesita balas cuando tienes granada? No da un poquito de felicidad para ti Pero hay una granada Cuidado Cuidado Un disparador Un disparador Para atrás O cualquier cosa Murió Aparte Una venda nunca te cura Todo el mal 45 ¿Por qué ahora no me los marca? Ahora no me marca a los chabones muertos ¿Hola? ¿Aló? ¿Policía? ¿Para qué? Sin falta Va a pasar tiempo hasta que juegue Call of Pripyat ¡Al pedo, boludo! Si te olvidas me lo pides de nuevo después Claro, que eso efectivamente es lo que va a pasar Te spoileo, es lo que va a pasar Vienen por todas partes, mercenario Trataremos de retenerlos en el patio mientras te diriges al edificio Oh, venda Nice Pero estoy agarrando las balas estas, creo que no sirven para nada Calibre adecuado para pistola, cora y sip No sé cuánto, pistola Creo que guardaría acá Acá estamos bien Ahora lo más difícil de encontrar son las vendas Claro Buscá Dónde conseguir vendas Spot de vendas ¿Ves por qué la escopeta no sirve? ¿Ves por qué la escopeta no sirve? Es una mierda la escopeta en este videojuego En este y en todos los Tarker Apuntad flaco, no de la cadera No se apunta a una escopeta Nunca ¿Quién mierda te enseñó a disparar a vos? Que bueno Me cae todo, boludo Ay ¿Dónde mierda están tirando? ¿Quién mierda disparan? Pero No sé quién disparan ¿Quién me está disparando? Aquí sí te lo digo porque ya me pasó La escopeta mata mejor apuntando Esta Te lo digo por experiencia Saliendo la muela ahí Y eso me incita a apagar directo A ver No me la quita ¿Cuál es esta pistola? La Zip M200 ¿Y las balas estas? DPV adecuada Zip M200 ¿Será buena esta? No, es peor Debería dejar de agarrar esa munición Bueno, hay que sacar ese diente del dentista No 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 que me dan miedo el dentista ¿Había alguien acá? No sé yo Uy, lo acepté Uy, lo senté No tend tabs Tengo a tener estado muerto ¿Sabrán? Ahí vienen por acá, creo ¿Dónde están estos muchachos? Acá arriba, ¿no? ¿What? ¿Dónde están estos muchachos? ¿No hay nadie? ¿Quién pijan dispara, muchachos? Dale Siu Oh, un putito Ahí está, bala de la OTAN ¿Debería agarrar granada y esa mierda para meter? O cosa que no vale la pena Bueno, no tienen nada, literalmente Tienen re poco ¿Para qué viene acá? Elimina a los mercenarios, vestido de la fábrica No sé si se han pasado nada No se han entrado, no se han activado Son nuevas, se parecen de la nada No vale la pena La puta madre ¿Por qué te genera sangrado una caída? ¿Dónde está todo el mundo? Amigo Realmente digo ¿Guardar con la misión bugueada? No No sé si es lo mejor de los planes, eh Tararlo de atrás ¿Y cómo se va a dar la zona de atrás? Desde afuera, ¿no? A ver, la vueltita Porque así pasaría en la vida real Te desangras No Porque agarrarte un quinto piso, no Te rompes las patas Pero no te No te desangras Te rompes un hueso como mucho No me cuestiones Estas cosas son factos ¿Dónde están? Estos tipo Estaré porque me han metido dentro de una pared, bolá Seguro Me he comido unas galletitas Unas nueve de oro Azucarada ¿Por qué? ¿Por qué no? Están haciendo guardia estos Buenísimo Y mi juguito No tengo hoy Estoy tomando agua Hoy Pues vine Y me tomé una jarra entera Cuando llegué Entonces dije, bueno No tengo un poquito de agua A menos que salte por acá Por el segundo piso Pero después como salgo A menos que salte por arriba Toda la parte de atrás Pero de por arriba Por acá Pero después no sé cómo volver Por acá Mirá Ahí hay uno, mirá Bugueadísimo Concha de tu madre Ahí la vi ¿Dónde está? El juguito murió Bueno, me voy a echar Nos vemos un ratito ¿Ves cómo sos? Listo, yo me voy a acordar de esto ¿Dónde anda? Yo me voy a acordar Dale Dale, dale Dale, dale Anda, anda Yo nunca Yo me olvido ¿Dónde estaba la venda? ¿Dónde estaba la venda de este hijo de la gran puta? Ah, en la escalera de arriba Estás ahora Mirá cómo se pone Listo, listo No, no Ya me voy a decir La próxima vez que me digas Yo te voy a decir Oh, no Me voy a coger a tu hermano Y después vengo No tengo hermana Bueno, vamos a tenerla Claro, bajo Bajo ¿Cómo que misión fallida? ¿Cómo que misión fallida? Estamos re bien ¿Cómo que misión fallida? No, no Estoy en mi prime ¿Cómo que misión fallida, no? Misión cumplida Elimira los mercenarios Vestíbulo de fábrica Recoge tu recompensa Yo vuelvo, tú confía Falló esta la misión Típica de vos Esta no Pronto llegará el día En que la zona sea libre Mercenario ven a recoger Recompensa cuando quieras O no O no Y ahora la pregunta es ¿Cómo? Pijas algo de acá Pijas algo de acá Ah, mira por acá ¿Y cómo se entraba? Por acá ¿Y esa puerta? ¿A dónde? Da Espera Agarrala, boludo Claro, ¿Y esto dónde da? Arriba Pero arriba No se abre No se abre Claro, no podés llegar hasta acá arriba A menos que sea del techo No podés llegar desde acá Interactivo La verdad Interactivo cuanto menos Guardamos Pim Pam Trucu Trucu Spoiler Seguimos sin vendas Vamos a guardar la utilidad Pero eso le parece que me vaya el dolor de muerte Perfecto Hay que entregar la misión ¿Tengo facción ya? No Parame, parame, parame A ver voy a ver por dijo Todas las cosas que me mandaste A ver Es el ICSPC ¿Cuántos videos habrás mandado? A ver ¿Eso se lo generó? Ah no Artifact de SkyMap Artifact sin Carlos Sky Que hay que dar la vuelta ¿No? Sí Artifact ¿Qué es Sky? A ver Visita el sitio Anomales y artefactos Carlos SkyMaps No, no, no Artifact Artifact from mission Burn ¿Qué es esto? Burn Burn Fuss Comet Electro Fault Fruit punch Gas Space Springboard Symbian Vortex SeaField Ok No entendi nada Bueno La tengo acá abierta Ahora Ahora cuando me canse Voy viendo Estas cosas Mi tarjeta Y todo Dos mil Junto una anomalía De acuerdo ¿Quieres ganarte el respeto De tus compañeros Stalker? ¿Quieres crear un equipo De amigos? ¿Quieres que te ayude En los malos momentos? Cuatro mil ¿Quieres pasear El culo a deber? Todas estas oportunidades Muchas O sea Me dan mil las misiones Para que veamos Me dan mil las misiones Y me dan Paz Tronco Es una pena Que no liásemos Un canuto Juntos Uh De los que topea El explorador Del CD ¿A dónde Quien se lo vuelve? Ah Esa es la otra misión No 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 Acá arriba Hay cosas Botín muy valioso O para Ya que estoy acá Me voy a venir a este tipo ¿No? ¿La dejamos? Cogerme a tu señora Priote Le pide leche Bienvenido Gracias por tu ayuda La verdad es que no me lo esperaba La mayoría de la gente De la zona Solo puede decir Unidad con datos de estalizador electrónico Con fusiles para fusiles De sanitar Creo que les hemos dado Una buena paliza A los mercenarios El túnel que usaban Para entrar en el valle Ha sido destruido Pero los chicos Van a volar todo el sitio Por los aires Para asegurarse De que no pueda entrar Ni un ratón En nuestro valle Sin que nos enteremos Queda el problema De que alguien Está contratando mercenarios Para causarnos problemas Pero creo que pronto Sabremos quién es A ver Aquí tienes tu recompensa Sí, entonces Eso es interesante Que la gente sabe Cuanto más de los nuestros Habrían muerto De no ser parte Pero ahora no puedo Dejar que te buenas No me pregunto por qué Tienes que ser supersticioso Cuando llega un momento Proficio Te recibo Yo me voy a poner en contacto contigo Espero que por entonces No haya una recompensa Y siga quedando De nosotros Sería lo mismo, ¿no? Buena suerte Vuelve cuando quieras Joder puta Una recompensa Más decente, ¿no? Ok Acá me está marcando Según el mapita Acá hay uno A ver Voy a sacar el Este acá A ver Por acá hay uno A ver Me pida leche Eh ¿Dónde está? Por acá Por este lado A ver ¿Cómo funca? Había leído Hay que llegar hasta acá Pero no sé Cómo ¡Suelta! Uf Menos mal Pues me la redaba Está abajo En el En el coso No hay para arriba No sé cómo llegar A los túneles Esos de abajo Capaz Por ahí No tiene pinta No ¿Qué hay abajo A la izquierda Que hay? No, bueno Pará Vamos a ir acá arriba Y vemos Acá estaba salida, ¿no? Bien, total Acá Giro a la derecha Hay una Cosa Y encima Hay un artefacto Hay un ipso facto Había una anomalía Sí Puta 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 Ok Justo encima Del cadáver Hay una En teoría Guardar Pim Pam Trucu Trucu Me pida Leche Dale bro Que tengo radiación Bro Me estoy Radioactivizando Ya está Ok Todas estas oportunidades No sé Si hago más Se aguardan En libertad Voy a darse Un artefacto Pero La verdad Que no quiero entrar ahí Sin algún motivo Aparente Entrar por entrar Vale Ya me lo voy a soltar A ver Claro Estaría por acá ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? No Cualquier cosa Cualquier cosa Estoy viendo acá En el celular Lo que me pasó No es que estoy piloteando A ver A ver A ver Artifact Artifact from mission Dark body ¿Un artefacto? ¿Artefacto de qué? Si no hay artefacto No tengo ninguno Chanta Mentiroso ¿A qué voces se le puso? A este O a este Me pita leche Parece que me quiero morir ¿Verdad? Matame Mierda Matame Se lo partía Y me ahorro a gastar El Uy Fíjate Y me ahorro a gastar Cosa Entendido que hay un artefacto Pero no sé ¿Qué onda? ¿Qué es Sky? Maps Vosotros Unidos a nosotros Libertad De la gente Que hay que recorrer Los caminos De la zona Hasta nuestra Vista Ahí va Bueno Loot valioso Valioso ¿Qué hace esto? A ver Unidad de Con datos Estabilizador Electrónico Para fusil Fronteras Tener un freno En el cañón Reduce Sin fin Tener el retroceso ¿Para qué diente sirve? Nadie sabe Pero bueno Ahí está La concha de tu madre Cualquier cosa Bueno Se me sale la partida Bueno Chao Vamos a ir a artefactos ¿Quién necesita artefactos? Yo Voy Por favor Estoy en un Estoy como en un Períbero de polaridad Que no sé si fijarme O fijarme Mi corazón Tocón Tocón Hola Hola Buenísima La munición Para un arma Que no tengo God Que tiro Voy a tirar La escopeta De la pela Me da so La pela La polla Esta va a ser La siguiente Voy a tirar No pita leche No lo del deber Mis aliados En el 1 Eran estos Son de escondite Residia Tocón De no sé qué Mi corazón Tocón Tocón Este no Tocón Cerca de la colina Guardar Buen 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 Escondite Espero Seguir Teniendo suerte Para Ampliarlo Bueno No sé Me voy No encontré Artefactos Estoy salvo En teoría A ver Acá arriba Debería haber Uno No Vamos a Discord Vamos a Maps Mapas Artifact Artifact From Mission Vamos a Dark Valley En teoría Ahí arriba En teoría Arriba Hay uno Loco Suame Loco Si no Bajo Acá Hay uno También O sea Acá A ver Quiero ver Cómo funciona Por lo menos A ver Cómo funciona El radar Etcétera Etcétera Estaría Según estoy viendo Acá Entre las tres Bombonas Estas O sea Saliendo de acá Estas tres Bombonas A ver Bombonas Todos quieren Contigo Voy a apretar La F No creo Que esté Arriba No Va a estar Arriba No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? a ver a ver y como 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 yo que hay a ver, voy a ver la trivia a ver la en la 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 en la un En la red, el tipo de enfermedad es la que se puede inspirar a la izquierda en la parte del file. Acá no vi rechazo Es más no me vas a dar en contra el electro Claro, pero no... Pero no aparece boludo Estoy buscando acá, está en el primer cost A ver, para, vamos a guardar Literalmente está en la primera homona Ahí clavada, en todo el medio, a ver ¿Cómo sé dónde está? A ver... Está ahí No sé A ver, espera Ahí está Ahí está ¿Y controles? Capaz hay algo que no entiendo del PDA Vista Ya que voy a lanzar nada, me voy a disparar Inventario, PDA, linterna, detector Visión nocturna, pendeje rápido Visión nocturna, ¿cuál es la N? No, a ver, N N es la visión nocturna, a ver N, N Sí No sé nada Capaz tengo que esperar a que me la den Editor, no es una mierda Perfecto, bueno, acá tecnicamente hay una Pero capaz la tengo que desbloquear más adelante, no sé No sé, no sé Un rarete, che, bro No sé Qué jueguito guiado, la concha es madre No, me voy a ir, me van a ganar los artefactos más adelante Una hora pasé ya, mamá era No sé Estoy cansado, jefe ¿Puedo salir por acá? ¿Puedo salir por ahí? Me voy por... por acá Me voy por la ruta Y chao Pim pum, pim pum, pim pum Pim pum, pim pum Pim pum, pim pum Hicimos no solo tengo que encontrar eso, sino también tengo que encontrar los de... Los que son de movimiento Pim pum 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 Pim pum 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 Pim pum 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 No es solo todo lo que reduce Bueno, me intergeneras también, eh Bueno, me intergeneras también, eh Te quito tu agua Trago tu agua Que gente muerta Ah, acá están los perros, ¿no? ¿O no? No sé, pero... No tiene una goma ahora, están re pobres Creo un tipo Bueno, igual no va a tener mucho, así que... Chao Bueno Bienvenidos al Himalaya Vamos que nos vamos Eh, guardamos Que caminamos muchísimo Ven, pam Trucu, trucu ¿Cómo no me tiran vehículos? Hola, buenas Ya... Ya... Ha repintado Si Te vi... Llegar... Te he intentado... Tres... 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 El lanzagranada se convierte en grabar el Sander y la lanzagranada tipo revolver, ¿como tipo revolver? Esto va a ser una hiperra de ultivobles. ¿Vos amigo? Vos neutral. Hola. Guardar partida. Dubles. Guardar. Hola. 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 Che, ¿somos amigos? ¿Querés ser mi amigo? Fangui. Fangui. ¿Cuánto me acerco se suicida? Se tira. Fangui. Hola. No seas idiota. Guarda el arma. Soy todo oídos. No quiero algo más. Heel. Si tienes algo que decir, dilo. Si tienes algo que decir, dilo. O abajo. O arriba. O arriba. Vos no sos. Pasa que... No. No. Ya, de tu madre. Está re cuidado. Te escucho. Todo tuteado. Hola. Juega, juega. No sos vos, puto. Ya, de tu madre. Hijo de puta. La recolcada concha de tu hermana Bombadamos Este sitio está muy bien Mira a todos esos stalkers Vienen como moscas a la miel ¿Qué estarán buscando? Ese cerdo se ha escapado Que le den Ha dejado caer sus cosas Eso es lo que importa Sí Cojamos lo mejor Y salgamos echando leches Tiene perdido 4-8-43 La concha de su madre ¿Sigues con nosotros, mercenario? Bien, bien La PDA de FAN está cerca de ti En alguna parte Encuéntrala Vale, compañeros Estupendente No, dice No, no es el PDA de FAN Que está acá en trebala Bueno, FAN La situación ha cambiado Alguien sabe que hemos alcanzado el centro de la zona Y nos están buscando Tenemos que movernos Y rápido Encontrarás un plan de acción detallado en nuestro escondite He cambiado el código ¿Y si puedo evitar que me roben? Pues acá vamos a deshacer Soy Lebedez La información de la PDA de FAN Confirma mis sospechas Un grupo no identificado de Stalkers Visito el centro de la zona No sé cómo Pero incluso lograron sobrevivir a la gran emisión Habría sido mejor que hubiesen muerto Porque la zona no estará en calma Hasta que el camino al centro No vuelva a ser secreto Hijo de puta Eso puede pasar de dos formas O paramos a este grupo de Stalkers O la zona libera más emisiones Y lo destruye todo en su interior Y puede que en el exterior también Obviamente sería mejor que lo hiciéramos nosotros mismos Pero debemos actuar deprisa Para tener alguna posibilidad La PDA de FAN Contiene las coordenadas de su escondite Seguro que allí encontramos información sobre sus planes Mira, no, 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 no No tengo nada para sacármela A ver, acá están los bandidos Claro No, esto nada ahora ¿Qué es eso? Para acá dentro No, no, no What? No estar más allá Es muy puto Voy a matar a todos No, buena Se reservan ustedes, eh Tranquilos Me vi Me vi la trilogía de John Wick No, 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 no Te he llegado Te vi Llegar A ver Técnicamente perdí Así que Ya que estamos Ya que estamos Ya, bueno No puedo evitar que me roben nunca, ¿no? Ya que será Busca a FAN No, es casi inevitable Este sitio está muy bien Mira a todos esos stalkers Vienen como moscas a la miel ¿Qué estarán buscando? Ese cerdo se ha escapado Que le den Ha dejado caer sus cosas Eso es lo que importa Sí Cojamos lo mejor Y salgamos echando leches Oh One man army Bueno FAN La situación ha cambiado Alguien sabe que hemos alcanzado el centro de la zona y nos están buscando Tenemos que movernos y rápido Encontrará sustancia de acción detallado en nuestro escondite He cambiado el código Mercenario Soy Lebedez La información de la PDA de FAN confirma mis sospechas Un grupo no identificado... Es lo poco que estamos también ahora Es que puede ser No sé cómo Pero incluso lograron sobrevivir a la gran emisión Habría sido mejor que hubiesen muerto Porque la zona no estará en calma hasta que el camino al centro no vuelva a ser secreto Eso puede pasar de dos formas O paramos a este grupo de stalkers O la zona liberan más emisiones y lo destruye todo en su interior Y puede que en el exterior también Obviamente sería mejor que lo hiciéramos nosotros mismos Pero debemos actuar deprisa para tener alguna posibilidad La PDA de FAN contiene En las coordenadas de su escondite Seguro que allí encontramos información sobre sus planes ¡Al cubierto! ¡Mito amiguito! ¡Es que se me vayan a명ar! Justo me quedé sin bala encima Chupabija Que pasa la concha de tu madre Hijo de puta Te voy a dar por el orto Tengo anticura El juego, no tener curas Bueno, a ver Hay que ir a Me voy a estar escondiendo el grupo de Starkers Ok A los pantanos, este No, el Instituto AgroProm Ah, este es el Instituto AgroProm No es los pantanos, los pantanos están ahí abajo Ok, es acá Es acá arriba Bandidos Por tu culpa me volví un bandido No hay guerra, no Y voy a tener que pasar por una zona medio complicada ¿Viste? Pero bueno Ya estamos en la chamba, chambeamos Acá guardamos Pin, pam Trucu Trucu Me arrepiento de gastar esta mina Estaba re bien Me dio la vida esto Me dio la vida Pin, pam Trucu Trucu Y si para Y si empezamos a tirar cosas A ver, ¿qué no puedo servir ahora? Tenemos dos fusiles El subfusil ¿Cuál hay? A ver, este usa balas de De OTAN Ok Entendido Esta usa balas de Acá Y esta usa balas de OTAN también, ¿no? Sí Ah, no, es la misma Eh Este usa esta, pero si le cambian las normales también usa OTAN, ¿no? 455 Sí O sea Desmontamos el silenciador Descargamos Y tiramos esta Y ya tenemos esta Ya, ¿para qué queremos dos igual? Que usan el mismo tipo de munición O sea, bro Delipment Esta La descargamos Y la soltamos Esto Soltamos Esto puede tirarlas también Las pistolas Ahí estamos Pero La concha de tomar Yo quería tirar esta pistola O esta pistola otra Esta de hecho Podríamos tirar Acá Esta también Fora Cora 919 Esto es Fora Menos 12 ¿Y cuál es esa? Ah, tengo una pistola Sin vara Bueno, vamos a ir así Vale Tengo la pena Igual sigo poniendo bastante stamina Acá no veo un Un secreto No, están disparando a mí Tranquila Creo Espero Creo que tengo que ir por el otro lado Te voy a ir por arriba Debi Llegar Pasando Anananananananananana Aw, hasta las voy a parar Si están No los veo Concha de su madre No los veo, boludo ¿Sabes que es la más paja de todo esto? Que ahora tengo que ordenar de vuelta todo A ver, no hay diferencia en esto En términos de estamina creo Así que no sé si vale tanto la pena ¿Están disparando allá? No sé si hay tanto valor en el tema de De bajar peso Porque... ¿Cómo es? Porque no es ward La verdad, no, 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 no wartea Esto me va a disparar Repinga ¿Por qué no manda la visión nocturna? O no, 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 no Man, te graban la granada a los pies, boludo Hijo de puta Te tiran la granada a los pies No te vas a hacer nada Si me querés correr y... You dead Se llama de noche, la de noche en este juego es lo más poronga que hay en el universo no se ve una goma no se ve nada pará pará pará, ¿de qué tengo la goma de acá? ¿de qué tenía tanta relación? 24, ah estos son todos estilos, ¿no? un objetivo de un momento más allá del campo de concentración ¡Opa! ¡Corto! Mirá, yo soy un tipo simple, yo no quiero problemas, ¿eh? Qué jugador, ¿no? Qué maldito videojugador Qué maldito videojugador La verdad, ¿eh? Una sacada bastante importante de chota, la verdad Una sacada... Bastante peculiar ¿Qué diablos haces aquí? Corre tan rápido como puedas Los mutantes llegarán en cualquier momento ¿Dónde está tu equipamiento, muchacho? Este es un lugar peligroso No llegarás muy lejos sin un buen traje y un arma en condiciones Últimamente los monstruos están muy agresivos Así que te agradeceremos cualquier ayuda que puedas prestarnos en la zona Si quieres ganar dinero, pásate por la base y habla con el general Uno de nuestros pelotones se dirige allí ahora mismo Ve con ellos y te ahorrarás problemas Deja de arrastrar los pies y habla conmigo ¿Qué es? El deber es más... Ah, mira, el libertad es más fuerte que el deber Estoy cansando de esperar Les voy a robar un cinta de su cara, ¿eh? No se jodan, ¿eh? No es nada personal No es nada personal Ok, ¿dónde tengo que ir? Mutante Deber Ojo, estoy concedido a una carretera Claro, como no estoy en guerra de facciones No puedo ver cuáles son los objetivos de esto Ah, bueno, voy a seguir la ruta Voy a llevar esto No tengo nada Cero pesos, bueno, me robaron Hijo de puta Es más obligatorio que te roben Qué poronga Agarré todo ahora que no quería A la cancha de esa madre Amigo 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 Amigao No tengo que pagar el arma No tengo que pagar el arma Estas son blindadas Dame las otras Más malo de la mierda Guardar Pim Pam Truco Truco A cada nuevo tiempo del deber se le proporciona un equipamiento de primera Pero lo más importante Combatir a los mutantes nos proporcionará gloria eterna Que cuantos nombres harán historia Hola Buenos días El tiempo es dinero, así que empieza a hablar Bueno Puedo estar armado rápido a la del deber Me encanta Son putos, Alfonso sea el rey No puedo sacar a esa arma ¿Cómo va la pena? Cuéntame ¿Ves? Esto no entiendo ¿Ves? Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestras hombros Reparar Si nosotros tenemos al mundo de la expansión de la zona ¿Quién lo hará? Falta dinero Sí Sí Ah, este Este mejora, no vende Claro, y todo me pide Dinero, ¿no? Dinero Estás más arriba, hijo de puta Hola ¿Qué necesitas, mercenario? Es el mismo en el PC del otro, pero... Ah, este es más... Buenos días, mercenario ¿Qué necesitas? A su lado, no, no, por No he visto a mucha gente dispuesta a bajar ahí ¿Tienes idea de lo que te espera? No debería ser más peligroso bajar allí Ha, las cosas han cambiado mucho desde que decidimos bloquear ese túnel auxiliar Supongo que nos hemos pasado con los explosivos La detonación derribó algunas paredes y abrió nuevas cavernas Nos inundó un enjambre de mutantes antes de poder decir Chupa sangre Muchos de nuestros muchachos nunca regresaron a la superficie ¿Y ahora qué? Ordené que sellaran todas las salidas Funcionó, pero solo por un rato Los mutantes empezaron a cavar agujeros y a salir del suelo Para cuando habíamos tapado un hoyo, ya habían abierto otro Parece que tienen una sola meta Acabar con nosotros a toda costa ¿Qué era como el subterráneo? Te ayudaré a bajar ahí Pero a cambio, quiero un favor Típica Mira El mapa muestra una estación de bombeo que drena las aguas subterráneas Si apagas la bomba y abres la válvula del depósito El agua inundará las cuevas rápidamente y nos libraremos de los mutantes Feguado Sargento Chirsov Le mando un mercenario Conviste al subterráneo Ayúdele a alcanzar el agujero General, ¿de verdad alguien se ha ofrecido a bajar el propósito? Correcto Asegúrese de que tenga suficiente munición Sí, señor En fin Buena suerte El sargento te dará el equipamiento que necesites y algunos consejos de los suyos Dale Ya te he enviado las coordenadas de la guarida Dale Ojo, eh Ojo que puedo pedir para abajo y puedo entrar a esa misión Ojo, eh Ojo Puede terminar esto Me voy para abajo Ojo Ojo y 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 buena suerte el sargento te dará el equipamiento que necesites y algunos consejos de los suyos dale ya te he enviado las coordenadas de la guarida como si no se complica viste por acá tengo que preparar para acá se va a picar De hecho, vamos a guardar acá Pim, pam, truco, truco Luna Luna, acá Esa es ultranada, no pongo ¿Pero cuántos vienen, boludo? He vuelto Uy, boludo, el baño me ha dado por el planeta ahora ¿Me puedo ir? Me voy, eh Uy, para, para, para Son demasiados ¿Pero cuántos son? ¿De qué me perdí? Nada No estuve ocupado ayudando a mi madre Me duché en él y le ayudé Y bueno Eso me demora Ah Justo, lo que es conveniente No, un ratito cortaba Tengo que contar este agujero Pero como que se complica Y spoiler No contar ningún artefacto Esta mierda no sirve para nada Fue donde había los artefactos Como en el mapa Como en la página que me mandaste Y no hay nada Es que no hay ningún tipo de señal Que te están pegando, boludo Si estás apuntado Tienes que hacer un golpe Un algo así Sabes que te están pegando Un temblor de cámara o algo Te peguen No sabés que te están pegando Mirá, me hice mentira, boludo Si es difícil de encontrar Pero igual tenés el detector Usarlo Sí, lo usé Lo usé Quédate tanquero que lo usé Y no funciona ¿Qué es lo que se hace, boludo? ¿Cómo me defiendo esto? No puedo defenderme de esto Me voy a estar haciendo cinco Ahora Ahí viene otro No tengo la escopeta Qué pena Si no lo reventaría A esto en realidad Debería darle con la pistola A esto en realidad debería darle con la pistola Me puse la polanga esta Y no sé nada Donde había técnicamente un artefacto Según el mapa de la zona que me mandaste Qué mala suerte tenés entonces Ah, sos muy crack La verdad La verdad ayudás muchísimo Solo corriendo los tipos se paran Cuando tocan o cuando soltan Para atacar ahí Es momento de dispararles Ok Ese sí es un buen consejo El antes no No me lo gasto un montón de bala Oh Frente nivel Soy el general Krilo Escucha Tienes que estar alerta Los subterráneos están investados De mutantes Uy, es tipo de mazmorra esto Me gusta Los niveles de mazmorra son buenísimos Son literalmente lo mejor del juego ¿Por qué me quemó? Ah, porque está explotando Está volando toda la mierda Tiene que haberlo matado Por huevos Mierda ¿Qué hago? Corro Corro Salto Y a ellos no los mata Y me mata a mí Bien ¿Qué tipo? Te ayudé lo más que puedo Yo no uso eso Para que ciertos retos los busco Ese es el laboratorio En el que está el escondite de Strelok En el 1 Si parecía Porque esto me hace acordar Los subterráneos están investados de mutantes Segura el mapa La unidad de control de la estación de bombeo Está a un nivel por encima de ti He enviado las coordenadas Te cuido Y voy a recordar Ah, claro Huele toda la mierda Ok ¿Y que no se para? Yo no me quemo Me dice que me quemo Pero no me quemo Es buenísimo Si no me saca la vida No, no pasa nada Eh, bueno, pasa No sé Es que otra cosa no puedo hacer Bueno, corro Esquivo, 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 esquivo Ah, ya Me morí Un ataque me pegó Un ataque Estoy muerto Voy a correr Ah, y me robaron de vuelta Tema de historia Bueno Bueno Y si voy para otro lado No, no voy para otro lado Vamos No Creo que eso está hecho para correr Tómalo, me hagan que hacer esta mina ¿Y ahora qué hago? Corro Giles Nos vimos Que no haya uno acá arriba Bien Good Te explican la del ATAM Eh, ok Quiero esto Quiero esto Uy ¿Serio vos? ¿Vos? Guardar Guardar Pim Pam Truco Truco El foa El foa Me parece bastante bien Que los mutantes Sepan cómo usar arma Me parece bastante, bastante bien Voy a usar municiones difíciles De misiones psíquicas Abandonar la zona Preliosamente Inmediatamente Pero ¿A dónde voy? ¿Me mató? Tienen que tener que empezar a sacar más clips este año Más clips Pero bueno Quiero hacer Después voy a hacer Cuando tenga tiempo Que calculo que el fin de O sea Lo un martes calculo Voy a tratar de hacer un video De De YouTube Para De combinación de clips de 2023 No quiero Bueno, está bien No lo hago Está bien Mala persona Gracias ¿Me dejas ¿Me dejas pegar? ¿No? Ok Gracias Jal, tenés uno de esos enemigos Dale, haré clips Pero cuando veas algo Algo bueno ¿Qué sé yo? No, no Me voy a mover de La zona de peligro Ah, mira vos Hay que correr Ah, 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 ah Hay que correr Ah, ah, ah Ah, ah, ah Hay que correr Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Nos persiguen Ah, ah Por acá Ah, nos persiguen Ah, ah Listo Esto no me da un clip No Como cuando te roban los personajes Como si me da un clip ¿Qué personaje? No No, eso no Si yo veo que no me gusta No estoy abajo Están aquí Ahora que los cunas les están imputados La vida será un poco correcto Si hay los cunas Ven a verme Y te daré tus recomendaciones Ah, eso fue para enlundar los ojos Estoy muerto No hay que ver Porque había un bandido Acá abajo, ¿no? No hay que ver Nada que ver Porque había un bandido Bandidos acá abajo Ahí, ahí, ahí Le voy a guardar No veo Pero la verdad Están por todas partes Ellos se aprovechan No para robarte Mirá un punto de silla Yo me robaron Oh, ¿y esto? Estrelo, ¿qué se me suena? Estrelo, ¿qué se me suena? Estrelo, ¿qué se me suena? De la nada De la puta nada Estrelo, ¿qué se me suena? No sé ¡Suscríbete! ¡Pare caón! ¡Pare caón! Estoy re herido, boletito! ¡Ah! ¡Pare caón! ¡Así por las caras parecen por dudas! ¡Son ranotovido! ¡Pare caón! nada. Siempre hacía la lona. Yo soy Estrelo. No esperaba que los conectores es tan rápido. No hay rumores. Tenía alguien ya enterado de nombre. Podéis que ponerte en contacto con nosotros. Dejemos mal presentimiento, hombre. Decidemos que la rotuliza en nuestra próxima visita al centro. Ah, fuck, ¿me encontramos en el 1? Aquí ya hemos encontrado todas las piezas milenarias y hemos cortado otros modificadores. Nos hemos dejado una posibilidad de acercar al cauterizador. Los recogeremos cuando vayamos al centro. Qué gran noticia, Thor. Nuestro plan es el siguiente. No podemos ir por el Mediterráneo, así que no sabemos la posibilidad de acercar al cauterizador. Me dirijo quien traje lo fuera a recorrer y elegir, que nos ayudará a acercar al cauterizador sin una pieza. Desperadme, los amateurs militares. Nuestro escenario, soy LPD. Lucas Kane, del Fahrenheit. Ahora sabemos que el grupo de Skylog llegó al centro, y también sabemos que planea volver. Qué incendio ha hecho. Si lo consiguen, se encadenará en una segunda gran emisión. Una tan potente que incinerará a todos los seres vivos de la zona, y la volverá inestable. No, 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 no. No puedo pasar atención a lo que están diciendo, te juro. Tiene la voz de Lucas Kane, literal, yo la busqué. Os vi. Esco. Esco, esco. Una mierda. esco. Una mierda esto de nosotros. SUI. si creo tu te acuerdas que haces aquí vino en forma de ruso boludo en forma de chapa que a las 9 justo a las 9 voy a comer algo y me voy a descansar ¿dónde está esto bludo? mochila vi una en un árbol de la base del deber pero no tuve tiempo para teper por ella pero lo más que importa es que combatido a Bogotá se nos proporcionarán hoy a Eterna y cuando a los hombres estarán en Florida acá está o no creo que no es eso creo que no me voy a hacer ahí todo tú no como yo ya comí por ti puta jodete qué yo voy a comer vamos a quitar che pero bro 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 como que no hay nada me estás me estás scamming se puede saltar pero no es que no hay nada pero no hay nada que se puede saltar lo que se hace yo viendo que no hay nada no hay nada no hay nada Dale, ¿cómo no me dejas distractor desde aquella? Qué juego poronga Qué jueguito mal hecho a la concha de su madre A veces sube, a veces no No, yo no entiendo Yo no entiendo, boludo No entiendo este jueguito, boludo Quieren que subas pero no te dan, no sé ¿Qué te costaba poner una rama acá? Me pasó el aro Mira la mierda, no voy a agarrar esta mochila Qué pereza Qué pereza, boludo Está abajo Ahora con Saharau ¿Cuál es el Saharau? En la loma del culo En el pantano es esto, ¿no? Allantar Bueno, que voy a entrar a la misión Ahí, ahí, ahí Seguramente después me pida otra Pero bueno Tío, guarda el arma Tengo un cuchillo No es un arma certificada por la URSS Es arriba La concha de su madre Bueno, entró esta misión y corto Porque Estoy exhausto Necesitas hablar 10K Bueno Me gustaría irme a ver Nos vemos Libertad es más fuerte que deber Y me pinto unirme a libertad Antes que Y si me uno es de ver No me puedo unir al otro, ¿no? Nuestra facción se llama Deber Me preguntas El Instituto AgroProm Es una buena ubicación Experimentos secretos Para controlar la conciencia No sé Adiós Me paro Nos vemos Listo, es perfecto Guardamos Pim, pam Truco, truco